El objetivo principal de esta comisión es impulsar la coordinación y la colaboración con los órganos del Gobierno de España para tratar las cuestiones más importantes de carácter económico que nos preocupan a los municipios. Son muchas, son muchas, pero en este momento sin duda ninguna la que tiene más importancia, la que nos surge más, es tratar la aplicabilidad y las dificultades de implantación de la nueva ley de tasa de residuos. Son muchas las dificultades prácticas que estamos encontrando y por eso hemos solicitado enseguida la creación de un grupo de trabajo entre el Ministerio de Hacienda, el de Transición Ecológica y los técnicos de la Federación de Municipios. Técnicos de la Federación que con representantes municipales iremos sugeriendo y haciendo propuestas para la mejor manera posible uniformar en toda España esta tasa. Gracias. Gracias.